Hola amigos de Cinemaspod, en esta recomendación del fin de semana les traigo Vicky y Cristina a Barcelona. Esta historia es dirigida por el maestro Woody Allen y nos narra la aventura de dos amigas que se van a Barcelona de vacaciones. En este viaje conoces a un pintor sexy interpretado por Javier Bardem y bueno esto termina más que en trío en cuarteto porque él ya estaba con su ex mujer Penélope Cruz, de hecho ganó un Oscar a mejor actriz de reparto. Entonces se vuelve un lío amoroso de estos que le gusta a este director y bueno si quieren saber en qué termina esto, con cuál de las tres se queda Javier Bardem pues los invito a que vean Vicky y Cristina a Barcelona. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario de qué les parece esta película. Yo soy Valeria Aguilar, nos vemos en el próximo Film de Semana.